¿Y? A ver... Espera, yo estoy súper enamorado, ¿ya? ¡Qué increíble casa! ¿Por qué no me trajeron antes? El Benjamín se quedó a dormir donde el Carlitos. ¿Necesitas algo? ¿Sabes que está aquí con nosotros en la playa? No es como ridículo tener una moto ahí guardada. ¿Por qué no la venden? Porque a tu abuelo le cuesta desprenderse de las cosas. Tu mamá grababa todo. Ponía reggae en la grabadora y ahí quedaba todo registrado. Desde que era guau hasta que cumplió 18 y dejamos de venir. ¿Pero por qué dejaron de venir? Benjamín. ¿Por qué entraste a este cuarto? ¿Por qué aquí hay una cama, un cuarto? Mucho mejor que la sala, ¿no les parece? No debería dormir ahí. ¡Benjamín, viene acá! ¿Estudias o trabajas? ¡Benjamín, ¿qué haces? ¡Te dije que a coger tus cosas! Y le dan y el vino. Somos tú y yo, Paula. ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo!